Lina Azul, originario de la localidad de Maquinista Sabio, de la ciudad de Belén de Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 72 kilos exactos, 7, 2. Señoras, señores, aquí se presenta el Pugil de la Zona Norte, con nosotros Gustavo Hernán Ríos. Y ahora, en la esquina roja, originario de la ciudad de Vichaguay, en la provincia de Entre Ríos. Radica, actualmente en San Jorge, provincia de Santa Fe, registró en la báscula 70 kilos 500, 7, 0, 500. Señoras, señores, aquí está el notable peleador vichaguachense, con nosotros el invicto Marcelo Esteban Cosseres. Como levanta la platea, villaguachense. Será árbitro de este combate, Rubén Péñez, de Concepción del Uruguay. Jurados, doctor Alfredo Curi, Pedro Gutiérrez y Pablo Echandi. Fiscaliza, Federación Enterriana de Box y Comisión Municipal de Villaguay. Combate programado, cuatro saltos, división del peso mediano. Fíjense cómo le quedó el peinado a Peña después de una larga jornada. Hablando de peso mediano, algo que ya informamos en el inicio de la transmisión, y lo compartimos esta tarde en la pantalla de Taze Sports, Martin Murray, nuevo campeón del mundo en el peso mediano, interino, versión Asociación Mundial de Boxeo. Y declaró que está muy contento de venir a combatir a la Argentina. Señorita, pase por la soga. Me parece que este vino de la peluquería para acá, ¿eh? El terrible Cosseres. A boxear, de negro. El Kuki Ríos. Pantalón blanco y oscuro para el local. Más alto, más espigado. El terrible Cosseres. Calidad invicto para él. El otro todo lo contrario. Pero de un probador de estos por ahí te llevas una sorpresita. Vamos a verlo. Más en línea aparece el local. Local que reside en San Jorge, en Santa Fe. Alto para la categoría Cosseres. El mejor argentino clasificado en esta categoría es Billy Godoy. El argentino tiene buena clasificación en el consejo. Quien perdiera con Sanders en el Luna Park. Exactamente. Y hace poco iba a pelear y al final se truncó la presentación. Derecha. De número uno pasó a estar sexto en la clasificación del consejo. Está ahí todavía. Rick. Trabaje. Trabaje, dice el árbitro. Uno de cuatro asaltos. Ya tuvimos título del mundo. Martin Murray. Knockout técnico en la sexta vuelta. Frente a Jorge Navarro, el venezolano. Lo compartimos esta tarde en la pantalla de Taze Sports. Próximo sábado nos vamos a meter en diciembre con Ruiz y Alacia. Acá a fondo tiró Cosseres. No lo enganchó casi de casualidad al boxeador Ríos. Zurda para entrar. Va el flaco largo Cosseres. Intenta trabajar Ríos. Dejándole una distancia que no sea peligrosa. Se pasó Cosseres. Llega el break. Se para Benies. 35 segundos para el final de la primera vuelta. Madrugada de boxeo. Taze Sports. Qué jornadita. Tucumán. Manchester. Villaguay. Sin escalas. Lo perdimos a Charito en Tucumán. 11 segundos para el final. Se acaba. Anosendente de Cosseres. Boxeo. El final del boxeo para el primer round. Silvana Carcetti, ¿qué cuenta? 10 para Cosseres. 9 y medio para Ríos. Trabajó con mayor continuidad. El entrerriano más prolijo. Por eso es que con la mínima diferencia se lleva la primera vuelta. Completamos la información de la jornada de esta tarde. Ricky Hatton perdió por knockout en la novena vuelta frente a Vyacheslav Zenshenko. Lo digo bien, lo digo bien, Vyacheslav Zenshenko. Estuvimos toda la tarde nombrándolo en una discreta presentación por parte del inglés que había decidido volver al ring como boxeador profesional. Había tenido buenos asaltos. De todas maneras, un golpe abajo que encontró bien el ucraniano. Definió todo antes de completarse la última vuelta. Ya estamos en el segundo asalto. Esto es Villa Guay, relata Martín Perazo. Bermudón para el más alto de negro y blanco. Cosseres, apodado el terrible. Sintió la derecha recién Ríos. Buscó el amarre. Categoría mediano, cuatro asaltos. Nuevitos en la materia. Espatarrado tira. Igual Ríos. El de Maquinista Sabio. Tiene tres empates en su carrera. Tres empates y nueve derrotas. ¡Upa! Zuluna más me parece. Al piso, muñeco a la lona. Pasado de copas, eh. Pasado de copas. El flaco dice, ¿tendrá otra chance? Lo liquido ahora. Va el terrible por la definición. No está bien Ríos. No parece bien Ríos. No parece bien Ríos. Un, dos, tres crosses de derecha. Entraron perfectos. El Kuki por inercia. Arriba del ring. Se mantiene de pie. Si no se encima, si no se apura, si no se quita lugar, el terrible se la lleva por nocaut. ¡Alto, alto, alto, alto! Va por eso. ¡Miré la lona, señor! Ah, demasiado tiempo, Benes. Tiene dos nocaut, Cóceres. En su debut, frente a Panario. Y después, en su tercera presentación, frente a Daniel Alberto Rodríguez. En Santa Fe. Segundos preciosos ha tenido el Kuki para recuperarse la lona que hubo que estirarla. Se había arrugado la lona. Como se arrugó el pobre Ríos cuando la tocó con la rodilla. A esta altura muchos empiezan a dormitar. Nosotros los mantenemos despiertos. No me ronque. Falta un rato todavía. ¡Alto, más atrás! Acompañamos cada noche de sábado. Con boxeo de primera. Yo pensaba que el Kuki... Era muñeco a la lona en el segundo. 18 segundos finales. Prepare la tarjeta, Carcetti. Prepárenla bien, eh. No la prepare nada. Muñeco a la lona. Se va a parar el Kuki. Se va a parar el Kuki. Ya está, Benny. Cierre la K, Benny. Por la salud del Kuki Ríos. Cierre la K, Benny. Bueno. Estás en Villaguay, Ríos. Y esta tarjeta es de Carcetti. 10 para Cosseres, 8 para Ríos. Lo salvó la campana. Justo cuando Benies le provocó la cuenta de protección. Después de una muy buena combinación por parte del enterreno Cosseres, el invicto. 20 para Cosseres, 16 y medio para Ríos. Perdón, 17 y medio para Ríos. La maratón boxística nos pasa factura a veces. Apreciamos la repetición cuando Cosseres lo manda a la lona y la cuenta de protección ahí, al límite de finalizar la segunda vuelta. Después había conquistado buenos envíos con ese cross de derecha. 1-2 ya, manteniéndolo en distancia. Y la mano derecha profunda a la lona. Lo mandó Cosseres a Ríos. Ya estamos en el tercer asalto. 20, 17 y medio. Martín. Y yo me la juego, eh. Esto no puede terminar por puntos. Véñez está estirando una definición que parece cantada. Alto, la cabeza, activa con la cabeza adelante. Alto, dice el árbitro. Ríos de pantalón, todo negro y amarillo. Cosseres el local. El del Bermudón. El hombre de la cresta. Alto. El asombro de la gente, ante cada mano a fondo. De Cosseres. Alto, paso atrás. En los cruces se la juega toda el Kuki. De una victoria, de nueve derrotas, de tres empates. Y mucho coraje para seguir boxeando. Alto, paso atrás. Paso atrás, dice el árbitro. Entre 2010 y 2012, Ríos, Ilvano, cinco derrotas. De las nueve, ¿cuántas por knockout, Ilvano? Dos. Frente al Bebo Villalba y frente a Ricardo Marcelo Ramallo. Aguantador el hombre. Con razón se paró en todas. En una, la campana lo salvó justo. No le dio revancha a Cosseres. Arriba, vamos. Trabaje. Alto. Así corren los segundos, Ríos. Busca caminar lateralmente. Cierra los envíos de ella, de Cosseres. Que se va quitando el lugar. 51 segundos para el final de la tercera vuelta. Sabe lo que hace Cosseres. Anda zapateando, Ríos. Con mucha puntería esta noche. El boxeador nacido en Villahuay. Club Huracán. Fíjense la actitud de Ríos. Ríos quiere ya estar. Le encantaría que este sea el cuarto, Ríos. Pero es el tercero. Y faltan 20 segundos de este y 3 minutos de otro. Fíjense, agarra. Atenaza la cabeza. Derecha. Está aguantando la pelea. Está soportando. Está sobreviviendo. Para llegar a los puntos. Derecha y vuelve a amarrar. Se terminó. Último descanso. Es un suplicio en la pelea para el de Maquinista Sabio. Quedan 3 minutos y esta tarjeta. 10 para Cosseres. 9 para Ríos. 30, 26 y medio. Un combate pactado a 4 rounds. Todo para el invicto Cosseres. Marcelo Esteban. Con tan solo 21 años. Muy prolijo. Muy concentrado en lo que tiene que hacer. No se sale de sus maniobras. Trabajando siempre con los golpes largos. Y cuando apenas puede acortar la distancia, conecta algún cruzado. Ascendente o descendente. Estas son las mejores imágenes. La derecha como apertura. Después la izquierda. Y resume la acción otra vez con la derecha. El Adito Rodríguez nos regala estas imágenes. 30 para Cosseres. 26 y medio para Ríos. Ya vamos a entrar en los últimos 3 minutos finales de pelea. Martín. Adelante. Bueno, gracias. Último round. Cosseres el flaco alto. El que la viene ganando caminando a la pelea. El que volteó dos veces al rival. Ríos enfrente. En retroceso va tirando. Arranca tirando un poco. Siempre. En los primeros segundos de cada vuelta. Después ya termina amarrando. Veremos si tiene capacidad. Cosseres para definir por la vía rápida. Dos knockouts de cuatro en su carrera. Un empate. Abra. Abra solo. Ahora se lo trabaje. Ahora se lo trabaje. Para un probador con récord negativo. Terminar de pie es todo un mérito. Y un objetivo. Un probador que ha perdido con discretos, digamos, buenos representantes de la categoría. Con Héctor Santana. Con Ricardo Villalba. Sin decisión con Héctor Núñez. Con Jorge Caravaggio. Transpira la camisa al árbitro Benies. Se la juega en algún cruce de Ríos. Vuelve a amarrar. Mitad de round cuatro. Se acaba la historia. Esto no es boxeo, dice Benies. Esto sí. Se dio cuenta, Benies. Claro, le recrimina. Eso dice que no es boxeo Benies. Arriba la cabeza. Vamos, boxeo. Arriba la cabeza. Quien transpira el moño. Se acaba la pelea. Hace mucho calor debajo de las luces del rino. 55 segundos para el final. Cinco peleas tuvo la noche. ¿Cómo los voy a extrañar? No pasa lo mismo. De este lado. 40 segundos finales. ¿No pasa o nos pasa? A ver si hay definición. Se suelta bien cuando ejecuta los golpes largos. Cóceres. Se traslada. Esto es interesante viéndolo en un boxeador alto. 20 segundos para el final. Se acaba la historia. La verdad, la resistencia y la falta de definición provocaron que esta pelea no se termine por la vía rápida. Perdí lo que aposté. O lo ganó en el final. O lo ganó en el final. Muñeco al piso o no. Muñeco no al piso. Los dos de pie. Bamboleantes en un final de película. Se acabó la historia. Final del boxeo. Este resistió. El otro ganó. La última de la noche. Deja este aplauso en Villaguay. 10 para Cóceres. 8 y medio para Ríos. 40 la tarjeta final de boxeo de primera. Si sumo bien, 35 para Ríos. Amplia la diferencia, sobre todo en la última vuelta. Que sufrió en los últimos segundos de este último y cuarto round. Casi, casi que lo define todo antes de que suene la campana. Este es Cáceres. Un buen desempeño esta noche. Prolijo. Interesante boxeador. Tiene buen traslado de piernas. Cada vez que avanza, lo hace bien. Coordinado, con brazos y piernas. El invicto que llegaba a esta presentación. Con cinco combates. Tan solo un empate. Tenía en su registro. Tiene en su registro frente a César Hernán Reynoso. Esto sucedía el 23 de marzo de este año. Todo lo demás lo ganó. Dos por knockout. Y dos por los puntos. Bajan los aplausos. Para los medianos. 160 libras. 72,575. El límite de la división. Repetimos la información. Hablando de mediano. Martin Murray le ganó esta tarde por knockout técnico en la sexta vuelta a Jorge Navarro. El venezolano de 27 años que llegaba a esta chance invicto. Título interino del mundo. Versión Asociación Mundial de Boxeo. Peso mediano. Recordemos que Gennady Golovkin es el campeón regular. El kazajo. Bueno, Santibáñez no está, pero sí está Brizuela. Y este señor Brizuela le da el fallo a la jornada, a la última pelea de la noche. Fallo de este combate. Tarjeta perteneciente al doctor Alfredo Curi. 40 puntos para Cóceres. 35 puntos y medio para Ríos. Con amor, Cóceres. Tarjeta del señor Pablo Echandi. 40 puntos para Cóceres. 35 puntos y medio para Ríos. Ganador Cóceres. Tarjeta del señor Pedro Gutiérrez. 40 puntos para Cóceres. 35 puntos y medio para Ríos. Ganador por puntos. Especisión unánime para el invicto pichanguachense. Marcelo Estefán Cóceres. Ganó el terrible. No pudo con Ríos por la vía rápida, pero sí por los puntos. Victoria, aplauso, definición y ovación. Un aplauso y un reconocimiento para Gustavo Ríos. Bueno, es la última de la noche de esta larga jornada, de esta triple función de boxeo de primera. El saludo. Nos tenemos que ir. Nos vamos despidiendo. Mucho trabajo en el fin de semana. Ayer estuvimos en Tucumán. Lo de la Liga de Tucumán. La victoria de Salas frente a Bermuda se ha llegado en Tucumán. Hoy por la tarde, en Manchester, el retiro definitivo seguramente Ricky Hatton, después de su derrota frente al Ucraniano Senchenko, en el noveno round. Un nuevo campeón del mundo en la categoría mediano interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Me defiendo a Martin Murray, posible rival de Maravilla Martínez. Entonces, reiteramos, se va a hacer la presentación en diciembre de esa pelea, que se va a realizar el 27 de abril, todavía sin escenario, a confirmar. Y para tener en cuenta este nombre y apellido, César Daniel Aquino. Tres peleas, las tres ganadas, por lo cabo, en la categoría súper ligero, para tenerlo muy, muy en cuenta. Bocsador de una pegada tremenda. Nos vamos, muchachos. Chicas. Nos vamos. Gracias por todo, por esta velada larga, a puro boxeo, un boxeo de primera que está cumpliendo 20 años. Será hasta la próxima semana. Buen viaje. Gracias. Que la pasés bien en la convención del Consejo Mundial de Boxeo y trae muchas noticias. Bueno. Que sean buenas para el mundo.